Fuego, albahaca, benjuy, carbón vegetal y canela, esos son los ingredientes para hacer funcionar este ritual. Bien, tenemos lo que es un carbón vegetal, yo los compro de esta presentación. Mi país, bueno, soy de México, pero utilizo lo que son esos carboncitos vegetales que son muy rápidos de prender y ahí se le agregan las hierbas. En este caso yo utilizo lo que es una vela o en este caso un encendedor para poder prender. Tenemos lo que es el albahaca, la canela y el benjuy. El benjuy sé que en algunos países no lo van a encontrar, entonces una o no lo pongan, solamente pongan canela y albahaca o pongan lo que es mirra. Mirra, espero y si lo consigan y si no consiguen mirra, pues ya pongan lo que es romero seco. Pero, bueno, espero y se consigan esas tres hierbas. Como ven, tenemos lo que es ahí un copalito para que, pues bueno, ahí se ha depositado el carbón y pues no transfiera el fuego. Yo pues bueno, hay veces que no me gusta utilizar lo que son encendedores por cuestiones, pues de magia. Se supone que, pues bueno, cuando uno se utiliza algún mecanismo o algo así, pues no es bueno, no daría funcionamiento. Bueno, eso es lo que según dice la magia. Y pues bueno, estoy prendido en este momento el carbón vegetal. Se prende muy rápido, arrojo vivo se pone al instante. Es cuestión de un minutito. Y ya que esto está así, se lo coloco directamente al recipiente, al recipiente para que pueda agregar las cosas. La albahaca, he escogido lo que son florecitas de albahaca seca. Es como sea, puede ser hojita o flor, pero en ese caso es flor la que yo tengo. De por sí, al quemar albahaca genera una vibración de armonía y amor en el hogar. Al agregar canela ya estamos queriendo atraer dinero. Ya estamos queriendo atraer como que esa forma de que los clientes siempre estén ahí. Aparte que es un aroma muy agradable al quemar canela. Y al agregar el benjui, el benjui está regido por lo que es el elemento aire. Entonces, al tener el elemento aire, esto ayuda mucho a la comunicación con las personas. A que siempre los clientes pues quieran estar ahí. Vuelvo a repetir. Y ya que ustedes agregaron todas las tres partes o dos en caso de no conseguirla. Simplemente van a agarrar el recipientito donde ustedes coloquen el carboncito y van a pasarlo por todo su negocio. Yo recomiendo lo pasen en las esquinas. Aquí en las esquinas de tu negocio, pues la verdad a veces se junta mucho la mala energía. Otra, no necesariamente tienes que tener un negocio como tal. Tú puedes tener tu negocio virtual, pero a lo mejor tienes tú tu lugar de trabajo. Ah, pues en tu lugar de trabajo también puedes hacer ese tipo de humificación. Aparte que te va a purificar, te va a limpiar de malas energías. Así que yo lo recomiendo para atraer clientes rápidos, clientes positivos también. Aparte la canela es un gran material.